Hola, buenas tardes. Mi nombre es Coral López Martínez, soy médico especialista en medicina interna y geriatría. El día de hoy se me hizo la invitación para poder hablar sobre un tema que es importante, que es el manejo o el tratamiento de las comorbilidades en pacientes que tienen cirrosis. Agradecemos también a las personas que nos acompañan por Facebook Live y los invitamos a que nos puedan hacer sus preguntas para que al final de la plática podamos resolver algunas dudas. Entonces, primero que nada es aclarar a qué llamamos nosotros o qué conocemos como comorbilidad. Entonces, la definición de comorbilidad es la presencia de uno o más trastornos o enfermedades, además de la enfermedad o el trastorno primario. En este caso, nosotros podemos hablar como enfermedad primaria a la cirrosis y como comorbilidades algunas otras que vamos a mencionar a continuación. Entonces, este es un ejemplo de lo que nosotros conocemos como comorbilidades, ¿no? La enfermedad central o la enfermedad primaria es la cirrosis hepática y las enfermedades adyacentes y las comorbilidades que pueden acompañar a cualquier otro sujeto que tenga cirrosis es diabetes, por ejemplo, enfermedades respiratorias que puede ser la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que está asociada al tabaco, las enfermedades cardiovasculares como es la cardiopatía isquémica y los accidentes cerebrovasculares y también el cáncer, que el que más está asociado, el que más seguramente han platicado durante todos estos tipos de pláticas es el carcinoma hepatocelular, pero también puede haber afección a cualquier otro órgano. Nosotros sabemos que, por ejemplo, en Estados Unidos se sabe que al menos 100 millones de personas tienen una sola comorbilidad, están enfermos de algo, de una sola cosa y que estas comorbilidades llevan a gastar en salud hasta el 75% de los recursos, ¿no? En México se considera a las enfermedades del hígado actualmente como un problema de salud pública y como una epidemia, ha ido incrementando el número de pacientes que tienen enfermedades en el hígado y también esto está relacionado a, o sea, ha vuelto un problema porque también hay dificultades en la gestión de salud, asociado también a que en los centros de atención que tenemos nosotros, tanto públicos como privados, la cantidad de tiempo y la calidad de tiempo que se le puede o que se le ofrece normalmente a los pacientes con ese tipo de enfermedades que son tan complejas, pues es limitado y nos encargamos prácticamente por consulta de resolver como los problemas más urgentes y no ver de manera integral o a manera profunda los problemas que puede tener cualquier paciente y esto lleva pues a una mala calidad en la atención. Además, siempre tratamos de resolver como los problemas y no prevenimos enfermedades o situaciones que puedan afectar al paciente con una enfermedad crónica y este es el caso también de los pacientes con cirugía hepática, ¿no? Hace falta mucha educación sobre su problema de salud y cómo pueden prevenir algunas situaciones. Es por eso que aquí en Médica Sur y estas pláticas de lo que se intenta un poco es que ustedes conozcan justamente todas las situaciones a las que se pueden enfrentar y cómo ir a solventarlos poco a poco, ¿no? También es importante saber que un paciente que tiene cirugía hepática se vuelve tan complejo de tratamiento que siempre debe haber un equipo integral que pueda manejar o que pueda tratar todas las peculiaridades que pudieran surgir. Entonces, como ustedes ya saben y seguramente les han platicado previamente, la cirrosis es la vía final de muchas enfermedades que pueden afectar el hígado, ¿no? Entre ellos la enfermedad por alcohol, la enfermedad de hígado graso, la hemocromatosis, entre otras, ¿no? Se ha, se ajusta, o sea, dice pues porque más de 40 mil muertes al año son derivadas de las enfermedades del hígado y de la cirrosis, conlleva a múltiples hospitalizaciones, estamos hablando de hasta 150 mil hospitalizaciones por año y que el costo, que esto lo miden en dólares, es de hasta 4 millones de dólares por año, por paciente, ¿no? Se sabe también que una vez que un paciente cae en un hospital por una complicación, una descompensación de su enfermedad hepática, tiene un 50% de riesgo de requerir una nueva hospitalización y que esto nos lleva a una alta morbiomortalidad, así como una utilidad de recursos también elevada. Esta tabla me parece que no es clara, pero lo único que muestro es la gráfica que, las estadísticas que hay en el INEGI desde el 2015, donde nos ponen las principales causas de muerte que es en esta última columna, siendo la primera la diabetes, la segunda es prácticamente todas las enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cardiovasculares y la tercera son enfermedades del hígado. Es importante mencionar que entre la segunda, la cuarta y las quintas causas de muerte están relacionadas también a problemas metabólicos, donde la diabetes sigue siendo parte importante de ello. Entonces, es por eso que nosotros nos vamos a enfocar cuando hablamos de otras comorbilidades en el paciente con cirugía hepática, justamente en estas dos principales, en los que están relacionados a la diabetes y las enfermedades cardiovasculares. Hablando de diabetes, pues es un tema bastante amplio y bastante complejo, pero es donde más tenemos información en relación a la cirrosis y primero que nada es como dejar claro cómo nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente que tiene diabetes. Entonces, tenemos cuatro formas. La primera es que el paciente tenga síntomas de diabetes, que es que tenga mucha sed, que orine mucho, que pierda peso a pesar de que tiene una ingesta de alimentos importante y que además tenga una determinación de glucosa en la sangre en cualquier momento del día. Esto quiere decir, independientemente de que esté en ayuno o no, superior a 200 miligramos por decilitro. La segunda es que tenga en dos ocasiones diferentes una glucosa igual o mayor a 126 y que al menos cumpla con una de ocho horas. O bien, haciendo nosotros una curva de tolerancia oral a la glucosa. Esto quiere decir que en un estudio de laboratorio se le da al paciente una carga de glucosa y se mide la glucosa la primera hora, la segunda hora y la tercera hora de la inyección. Y si a las dos horas el paciente tiene igual o más de 200 de glucosa, entonces eso también hace diagnóstico de diabetes. Y recientemente también se ha puesto la hemoglobina glucosilada, que es una sustancia que medimos en la sangre, que nos dice cómo ha estado el control de la glucosa en los últimos tres meses. Aquí el corte es 6.5%. Si el paciente tiene más de 6.5%, entonces hablamos de que el paciente tiene diabetes. Se sabe que el paciente con cirrosis hepática, al menos el 30% ya tiene diagnóstico de diabetes con síntomas y con glucosa superior a 200 y que hasta el 96% de los pacientes, si se les hiciera una curva de tolerancia oral a la glucosa, tuvieran intolerancia a la glucosa, glucosa alterada en ayuno o bien también diabetes. Nosotros, cuando vemos a un paciente con diabetes y con cirrosis hepática, tenemos dos tipos de pacientes. Es decir, el paciente que era diabético antes de ser diagnosticado como cirrosis y el paciente que primero se le diagnostica cirrosis y en la etapa más avanzada de la enfermedad empiezan a desarrollar diabetes. Esto es importante porque también como factor de riesgo cardiovascular es más importante la enfermedad de diabetes previa a la cirrosis que como una descompensación de la función hepática. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos normalmente, aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2, que tienen sobrepeso o obesidad, que además tienen alteraciones en colesterol y triglicéridos y que desarrollan enfermedad hepática hígado graso. Que esto a su vez, si no se controlan estos factores y con el paso del tiempo, pueden desarrollar cirrosis hepática y carcinoma de pato celular. De lo que yo les estoy hablando es lo que se conoce y que no está clasificada así internacionalmente como diabetes hepatógena. Es decir, aquellos pacientes que tienen cirrosis por cualquier causa, alcohol, virus C, hemocromatosis, y que dependiendo del estadio en el que se encuentra la cirrosis, cuando hablamos de estadios más avanzados, el paciente puede tener una diabetes mellitus abierta, es decir, aquel paciente que ya tiene síntomas y que tiene glucosa superiores a los 200. Previo a eso, en los estadios previos o los estadios menos avanzados de la cirrosis, podemos tener la resistencia a la insulina y posteriormente la intolerancia a la glucosa. Entonces, la etiopatogenia o la forma como el paciente con cirrosis desarrolla diabetes es muy variable. Lo que tienen en común estas tres enfermedades es que las tres se relacionan a resistencia a la insulina, que es como el detonante de que el paciente con cirrosis pudiera hacer diabetes. Pero tienen sus peculiaridades cada una de esas enfermedades. Estas tres son las principalmente asociadas a la cirrosis hepática y diabetes hepatógena. El virus C, se ha visto que el paciente que tiene virus C tiene tres veces más riesgo de desarrollar diabetes, independientemente de que tenga cirrosis o no tenga cirrosis. Y esto es porque la estetosis hepática es un componente o es un factor acompañante a los pacientes que tienen virus C sin que precisamente tengan cirrosis. Pero el propio virus puede inducir cirrosis por sí mismo y entonces esto desencadenar que el paciente desarrolle síntomas de la diabetes. Además, es importante mencionar que el mismo virus influye en que haya una buena respuesta o mala respuesta al tratamiento antiviral. De la virus C, como ustedes saben, hay cuatro genotipos y los genotipos más afectados o los que tienen mayor relación con diabetes hepatógena son los genotipos 1 y 4. A continuación, esta imagen es únicamente para mostrarles la forma en cómo el virus C provoca diabetes. Entonces, nosotros vemos, esta es una célula donde está este borde que es como una barda, una barrera, que es la membrana celular, donde se encuentra este mini tornillo, como se ve en la imagen, que es el receptor de la insulina, donde normalmente la insulina se une a él y dentro de la célula empieza a haber una serie de señales que hacen que estos óvalos, que se conocen como GLUT4, que son los transportadores de la glucosa, estos se colocan en la barrera de la membrana celular para poder permitir que la célula entre, que la glucosa entre a la célula y pueda ser utilizada. Entonces, lo que es el virus C justamente es bloquear el receptor de insulina para evitar que los transportadores puedan meter la glucosa a la célula y entonces pueda ser utilizada para cualquier actividad de la célula y además disminuya a nivel sanguíneo. Hablando de la cirrosis hepática asociada al alcohol, sabemos que hay una relación directa entre la cantidad de alcohol que se ingiere y el desarrollo de diabetes. Esto quiere decir que aquellos sujetos que consumen más de 270 gramos de alcohol por día tienen más riesgo de desarrollar diabetes hepatógena que aquellos que consumen 120 gramos. Se sabe también que la misma intoxicación aguda por alcohol, es decir, aquellos pacientes que consumen una alta cantidad de alcohol al grado de intoxicación, no permite que se pueda captar la glucosa a nivel celular como se los acabo de mostrar anteriormente y también esta diabetes se desencadena porque así como el alcohol produce daño crónico a nivel del hígado, también a nivel del páncreas destruyendo las células que producen la insulina y por lo tanto no puede haber utilización de la misma para las actividades celulares. Y por último, esta enfermedad que es un poquito más rara comparada a las otras dos que tiene que ver con la acumulación del hierro en los tejidos que puede ser en hígado, en páncreas o en corazón pero que a nivel del hígado pueden generar cirrosis y a nivel del páncreas de igual manera destruye las células que se encargan de la producción de insulina y por lo tanto del control de la glucosa. Este más o menos es un esquema en el que les muestro la forma en cómo puede desarrollarse, cómo la cirrosis puede desencadenar diabetes que es prácticamente de lo que estamos hablando. Hablamos de que inicialmente de la enfermedad empieza a haber un incremento en los niveles de insulina en la sangre lo que crea una misma resistencia a la insulina y por lo tanto una elevación de los niveles de glucosa en la sangre. Entonces, ¿cómo afecta que el paciente desarrolle diabetes durante el curso de la enfermedad, durante el curso de la cirrosis hepática? Tenemos, hay evidencia que la diabetes, todo el mundo podría pensar que puede afectar el corazón y entonces producir infartos al corazón o embolias cerebrales. Es importante señalar que los pacientes que tienen cirrosis hepatógena, aquellos que desarrollan diabetes después de que se les haya diagnosticado la cirrosis, difícilmente hacen las complicaciones asociadas a la diabetes que normalmente conocemos, que es a nivel de las arterias, ¿no? ¿Por qué? Porque la diabetes desarrolla estas complicaciones 15 años a 10 años después del diagnóstico. Cuando el paciente con cirrosis desarrolla diabetes, estamos hablando de una etapa muy avanzada de la enfermedad, por lo tanto, es poco probable que alcance esos 10 o 15 años para poder desarrollar enfermedades cardiovasculares, o sea, hasta la diabetes. Entonces, la forma como la diabetes afecta al paciente con cirrosis es justamente con complicaciones relacionadas a la misma enfermedad del hígado. Es decir, que el paciente con cirrosis, de lo que más va a sufrir son descompensaciones, principalmente asitis y principalmente peritonitis bacteriana espontánea, porque la diabetes lo que hace es que haya una mala calidad en el funcionamiento de los glóbulos blancos, de los leucocitos y por lo tanto predispone a un incremento en enfermedades infecciosas. Entonces, ustedes para que puedan tener un buen control y seguir un buen apego al tratamiento, es importante que conozcan cuáles son las metas. Entonces, cuando, además de saber qué glucosa es normal, si yo tengo diabetes y cirrosis, cuál es la meta de glucosa que yo debe tener y prácticamente es la misma que cualquier otro paciente que tiene diabetes por cualquier otra causa. Una hemoglobina glucosilada menor a 7%, una glucosa en ayuno que sea menor a 140 miligramos por decilitro y una glucosa después de comer a las dos horas menor de 180. Esto es exactamente igual que cualquier sujeto, esto no se modifica. Lo que sí se modifica es el tratamiento y se modifica principalmente por algunas dificultades que podemos tener tanto los médicos como el paciente para llevar a cabo un tratamiento adecuado. Primero que nada, que el 50% de los pacientes tienen un estado nutricional deficiente. Esto es importante porque el principal tratamiento que le van a recomendar para casi todas las enfermedades y que parece como cantaleta de los médicos con el paciente es justamente la actividad física y la alimentación. Sin embargo, si de por sí ya hay un estado nutricional deficiente, poner dietas muy restrictivas puede condicionar a mayor estado de desnutrición y mayor mortalidad del paciente con cirrosis. Otra dificultad es que al momento del diagnóstico de la diabetes el paciente ya se encuentra en una fase vencida de la enfermedad y por lo tanto va a haber dificultades para seguir cualquier tipo de tratamiento. La mayor parte de los medicamentos que nosotros tomamos para el control de la diabetes y para otras enfermedades es el metabolismo prácticamente en el hígado y si hablamos que el hígado es el principal órgano afectado en cirrosis pues va a haber dificultades para poder saber cuál es el mejor medicamento para cada paciente. Los pacientes que tienen cirrosis y diabetes pueden tener más episodios de hipoglucemia que esto es una baja de glucosa en la sangre y que puede acondicionar a otros desenlaces diferentes que también mermen la calidad de vida y la salud de los pacientes y también es importante mencionar que la adherencia al tratamiento por parte del paciente es bajo pero esto se ha visto sobre todo en pacientes que tienen una cirrosis hepática por ingesta de alcohol y que además siguen ingiliando alcohol. Se sabe que la adherencia de los pacientes se va prácticamente a menor del 50% y que la persistencia al ingeste de alcohol puede ser tan importante como una tercera parte de los pacientes. Por lo tanto, todas estas dificultades a lo que llevan es que el paciente con cirrosis y diabetes solamente menos del 30% de los pacientes pueden alcanzar un control adecuado. Como les decía, el tratamiento inicialmente cuando hablamos de las etapas iniciales de resistencia a la insulina, de glucosas alteradas en ayuno, el tratamiento de base sigue siendo romper esta resistencia a la insulina y eso únicamente lo hacemos con una dieta y ejercicio. Sí recomendamos que nosotros como pacientes no tomemos la decisión de cómo orientar nuestra dieta. Siempre debe haber un especialista que pueda orientarnos sobre cuál es la mejor dieta que puedo tener para controlar mis niveles de glucosa, para evitar que haya mayor descompensación de mi enfermedad hepática y que además no caiga en desnutrición secundaria. Cuando hablamos ya de tratamiento farmacológico, aquí tenemos para diabetes una gama de medicamentos que cada vez va siendo mayor y con ello también el costo del tratamiento ha sido importante. El que sigue siendo como nuestro pilar para el tratamiento de diabetes es la metformina y la metformina es un buen medicamento en los pacientes también con cirrosis porque estamos hablando que el problema es la resistencia a la insulina y la metformina para lo que ayuda es para romper esta resistencia a la insulina. Sin embargo, tiene la dificultad de que en pacientes que ya tienen una cirrosis muy avanzada lo ideal es no utilizarla porque hay riesgo de efectos secundarios, entre ellos la acidosis láctica. El segundo medicamento es la carbosa que también nos ayuda para la resistencia a la insulina y que incluso se ha visto beneficios en pacientes con cirrosis hepática porque un efecto secundario de la carbosa es evacuaciones disminuidas en consistencia o diarrea y por lo tanto tienden a eliminar mayormente el amonio y por lo tanto disminuir la incidencia de encefalopatía hepática. Otros grupos de medicamentos son las tiazolinidionas, pero estas están contraindicadas o no las podemos utilizar cuando las enzimas hepáticas están dos veces por arriba del límite normal y los anti-DPP4, un nombre que conocemos nosotros es la litanagliptina, la citagliptina o la saxagliptina. Estos medicamentos hasta el momento se han visto que se pueden utilizar en el paciente con cirrosis sin tantos efectos secundarios. Y por último, pues todo el mundo conoce la insulina, que lo ideal con la insulina es utilizarla sobre todo en pacientes hospitalizados porque los pacientes tienden a hacer hipoglucemia de manera importante o bien un seguimiento y un apego al tratamiento bastante exacto para poder nosotros tener un buen control sin efectos secundarios. Y por último, el trasplante hepático. El trasplante hepático se ha visto que no solamente resuelve el problema hepático, sino al romper la resistencia a la insulina, el 30% de los pacientes se curan de la diabetes. Sin embargo, en México el problema es que el trasplante hepático todavía no es algo que tengamos a la mano todos los días. Hablando de otras enfermedades, como comentábamos, de las enfermedades cardiovasculares, hay una gran variabilidad en la prevalencia reportada a nivel mundial, que puede ser desde el 2.5 hasta el 27% y esto depende mucho del tipo de población que se estudie y además del tipo de enfermedad que provoque la cirrosis hepática. Se sabe que el paciente que tiene una cirrosis hepática por alcohol es el que mayor prevalencia tiene de enfermedades cardiovasculares, no así otras enfermedades porque se dice que hay un perfil de riesgo bajo en el paciente cirrótico justamente por el número de plaquetas que es bajo, porque el colesterol también tiene niveles séricos de colesterol bajo, porque tienen desnutrición y también por la presión arterial baja. Entonces esto hace que haya un factor como de protección para que los pacientes no desarrollen enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, sabemos que el paciente que tiene diabetes antes del diagnóstico de la cirrosis ya tiene de entrada un estado proinflamatorio con aterosclerosis y riesgo cardiovascular que sí los puede llevar a tener estos desenlaces cardiovasculares. Como hablábamos del alcohol, la ingesta importante de más de 270 gramos de alcohol también se ha asociado a incremento de este riesgo y la edad. Ahora con la expectativa de vida o la esperanza de vida del mexicano es de alrededor de los 80 años, por lo tanto la edad sigue siendo un factor importante para que además de los cambios de los dedos al envejecimiento, el tener acúmulo de las enfermedades a mayor tiempo, eso implica que podamos tener más riesgo de esas enfermedades. Y esta es una gráfica donde lo único que les quiero mostrar justamente es el consumo de alcohol por semana y el riesgo de tener cualquier desenlace cardiovascular. Entonces, cuando nosotros tenemos un consumo de alcohol por semana importante, más de 270 gramos, hay un incremento en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares y de muerte por ellas. Como ustedes saben, normalmente los médicos y dependiendo del riesgo que tengan cardiovascular, recomendamos el uso de aspirina para disminuir este riesgo y para ofrecer otro factor protector para evitar estas enfermedades. Y hay estudios que al seguimiento, en un curso de tiempo determinado, han demostrado que el uso de aspirina o de otros anteregigrantes plaquetarios, a pesar de que el paciente tenga un número de plaquetas bajo y que nos dé miedo el riesgo de sangrado, se han beneficiado, sobre todo si el paciente ya tiene antecedentes de un infarto cerebral o de un infarto al miocardio. Es decir, si es como prevención primaria, ahí no hay tanta evidencia de que pueda ser útil, pero si el paciente ya desarrolló un desenlace cardiovascular, a estos pacientes sí se ha beneficiado, comparados con el placebo, el uso de la aspirina. Además, que se ha visto que no, comparado con aquellos pacientes que no utilizan aspirina, el riesgo de sangrado es exactamente el mismo, independientemente ya de los problemas de coagulación que tiene el paciente con cirrosis. Y por último, el uso de medicamentos como las estatinas, la atorvastatina, pravastatina, que justamente son tratamientos que utilizamos los médicos de manera general para poder controlar los niveles en la sangre de colesterol o bien para prevención también de desilas cardiovasculares. Se ha visto que tiene otros beneficios en los pacientes con cirrosis cuando los tenemos que utilizar y esto es que disminuye la hipertensión portal, por lo tanto, se ha sugerido que pueda disminuir también los eventos de sangrado varicial, disminuye la tasa de infección y descompensaciones, principalmente por asitis y además aquellos pacientes que consumen estatinas por otras indicaciones y que tienen cirrosis hepática, se ha visto que también tienen una menor prevalencia de carcinoma hepatocelular. Entonces, como pueden ver, el tratamiento de las enfermedades hepáticas, de la cirrosis hepática asociada a otras comorbilidades es complejo. Por eso es que los hepatólogos ahí tienen un poco un desafío cuando tiene un paciente que no solamente tiene cirrosis hepática. De ahí la importancia de siempre tener a la mano un equipo que pueda ayudar a tratar todo ese tipo de enfermedades que puedan estar adyacentes a la cirrosis y que pueda además aumentar el riesgo de tener complicaciones o incrementar el riesgo de morir y entonces podamos nosotros intervenir de una manera más eficiente para evitar, pero desde la prevención y una vez que ya suceden, entonces sí, empezar a dar tratamiento adecuado. Entonces, les agradecemos la compañía a través de Facebook Live y esperamos sus preguntas para poder ayudarles. Gracias. 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 Bueno, tenemos varias preguntas que son un poco generales, no precisamente asociadas al tema, pero lo primero, me preguntan qué es la cirrosis medicamentosa. Bueno, la cirrosis medicamentosa, hasta donde es el término, no se acuña como tal, pero también los fármacos pueden conducir a... No tanto de manera crónica, por lo tanto, supongo yo que ese es el término al que se refieren de la cirrosis hepática, que es desencadenada por el consumo de medicamentos, de varios medicamentos que puedan dañar el hígado, pero como tal, ese término no existe. Y la cirrosis no es más que... La siguiente pregunta que hacen es, ¿por qué te da cirrosis? Pues la cirrosis es una enfermedad que es secundaria a otras enfermedades principalmente. Como ya hablamos, el consumo de alcohol es una causa importante, la infección por virus C, esto conlleva a inflamación a nivel del hígado, el desarrollo de sustancias que hacen que se forme fibrosis, que es un tejido mucho más duro del tejido normal, y entonces con ello se empieza a sustituir el tejido normal y empieza a disminuir las funciones normales del hígado, ¿no? Y entonces es lo que se conoce como cirrosis. La tercera es, ¿cómo se sabe cuando un hígado es graso? El hígado graso es la infiltración de grasa en el hígado, y eso normalmente lo podemos saber mediante estudio de imagen, que puede ser un ultrasonido de hígado, y en caso, creemos que por otras causas sea una biopsia hepática, también podemos ver nosotros ahí la infiltración de grasa por el hígado. Pero la forma más común es que mediante un ultrasonido de hígado nosotros podemos ver que el hígado está infiltrado por grasa. Y por último, que esta sí está relacionada un poco al tema de ahorita, es si una persona con cirrosis es seguro que desarrolla en algún momento diabetes. Y sí, efectivamente lo que se sabe es que hasta en etapas avanzadas, hasta el 90% de los pacientes que tienen cirrosis hepática pueden desarrollar diabetes. Entonces, prácticamente van de la mano. Si el paciente no era diabético, en algún punto de la enfermedad del hígado podrá desarrollar diabetes. Esta pregunta es súper frecuente, pero no solamente en cirrosis, sino en muchas enfermedades. Y preguntan sobre si se pueden utilizar medicamentos de herbolaria para la diabetes en pacientes con cirrosis y diabetes. Normalmente nosotros no recomendamos herbolaria prácticamente en el tratamiento de ninguna enfermedad. No porque estemos en contra de la medicina alternativa, que yo creo que es como mucho el tema de discusión entre pacientes y médicos. Sino más bien porque no hay por lo menos una evidencia científica o por lo menos saber de qué forma actúan esas hierbas. O cómo controlar los niveles en sangre. Finalmente, las hierbas también se metabolizan en el hígado y también alcanzan niveles de concentración en la sangre, igual que cualquier otro medicamento. Por lo tanto, al no tener conocimiento de la forma como actúan, de cuáles son sus niveles seguros, ni cuáles son sus niveles tóxicos en sangre. Entonces, nosotros no podemos recomendar algo que desconocemos. Lo que sí es un hecho es que si el paciente tiene cirrosis, entonces es mucho más probable que la depuración, la eliminación de estas sustancias sea menor. Y entonces sí pueda tener mayor efecto secundario que beneficio. Entonces, sí nos recomendamos herbolaria en un paciente con cirrosis bajo ninguna circunstancia. ¿Y de qué depende la progresión del virus C a cirrosis? Es una buena pregunta para los hepatólogos, pero este… Tiene que ver muchas situaciones que principalmente el genotipo del virus C es importante, la carga viral es importante y también los tratamientos que han recibido previamente y evidentemente las enfermedades adyacentes que puedan estar acompañando al paciente con virus C. Pero principalmente el genotipo y muchas situaciones virales. Es que van llegando de poco a poco. Uy, un reto. La siguiente pregunta dice, ¿por qué si te da pancreatitis se complica y te da hígado graso? Ok. Pues, depende de la causa de la pancreatitis y la pancreatitis aguda como tal, como complicación y que después derive en hígado graso. La verdad es que no hay una relación directa, pero sí también tiene que ver con la causa de la pancreatitis. Dentro de las causas de pancreatitis, la biliar es la más importante, que eso también puede estar relacionado a factores de riesgo que van relacionados al hígado graso, como el sobrepeso, como los niveles de colesterol y que por lo tanto eso también contribuye al hígado graso. Y también hay pancreatitis por hipertiliciridemia y estamos hablando que el hígado graso es justamente un acúmulo de graso, de ácidos grasos libres. Por lo tanto, el paciente que hace hipertiliciridemia importante y pancreatitis puede tener también hígado graso. Santo por Dios, necesitamos aquí. Ok, la siguiente pregunta es, ¿qué tiempo puede pasar desde la infección de virus C hasta la falla hepática? Pues no hay un tiempo establecido para saber más o menos cuánto tiempo entre que se infecta el paciente con virus C, porque tiene que ver también si recibe o no recibe tratamiento, pero estamos hablando de años prácticamente entre el desarrollo de virus C, la infección por virus C, el desarrollo de enfermedad hepática, de cirrosis y finalmente de falla hepática, porque para nosotros falla hepática es cuando ya no hay ningún funcionamiento del hígado, no sé si se refiere a falla hepática, pero para cirrosis estamos hablando de años que pueden ser más o menos entre 10 años en promedio. De hecho, tenemos pacientes diagnosticados recientemente que se infectaron por virus C en 1980, por ejemplo. Aquí hay una pregunta que dice que es, ¿soy diabética y tengo hígado graso? El combiglice XR de 5 miligramos es agresiva para el hígado. El combiglice es uno de los medicamentos más novedosos para el tratamiento de la diabetes, que una forma de actuar es más bien la eliminación de la glucosa a través de la orina. Esa también tiene metabolismo hepático y no se recomienda en pacientes que tienen falla hepática o cirrosis hepática avanzada. Además de que la misma, si hablamos que el paciente con diabetes y cirrosis tiene una alteración en el funcionamiento de sus glóbulos blancos, esto le puede incrementar el riesgo de infecciones. Entonces, no es de los medicamentos más recomendados para el control de la diabetes en el paciente con cirrosis. Mientras tanto, pueden seguirnos mandando sus preguntas. Esta pregunta le encantaría al equipo de hígado del hospital, que si es efectivo el quitocel para la cura de la cirrosis. No, no es efectivo. No es efectivo, entonces no lo recomendamos tampoco dentro del tratamiento del paciente con cirrosis. ¿Qué recomienda comer para combatir el hígado graso? Bueno, como les decía, este es un tema bastante complejo, que no es una receta de cocina. Depende mucho del tipo de paciente del que estemos hablando y de las enfermedades que pueda tener adyacente. Sería un poco irresponsable dar una receta de cocina para que ustedes pudieran llevar una dieta adecuada. Se sabe que la disminución del consumo de carbohidratos, de grasa en la sangre, de grasa en la comida y hacer ejercicio es lo que más se recomienda. Hablando específicamente del paciente que tiene cirrosis ya y que tiene además diabetes, sí es muy importante que ustedes tengan un control y un seguimiento estrecho por parte de un nutriólogo para poder evitar que tengan problemas de desnutrición que conlleven a un empeoramiento de la misma enfermedad. Entonces, para hígado graso como tal, es una disminución en el consumo de grasas y carbohidratos, un incremento en el consumo de proteínas. ¿Hay más preguntas? ¿De cirrosis y comorbilidades o de cirrosis en general? ¿Sirven la vitamina E y los omega? ¿Para qué? Si sirven la vitamina E y los omega para, en general, en la vida. Para el hígado, para las enfermedades del hígado. ¿Para cirrosis como tal? Sí. Ok. El que sean útiles, la pregunta ahí es un poco vaga porque no sé si es para prevenir cirrosis, para tratar al paciente con cirrosis o si para prevenir enfermedades cardiovasculares. O sea, la verdad es que es un tema complejo, pero para fines prácticos, para prevención de cirrosis, no. Dentro del tratamiento del paciente cirrótico y para evitar descompensaciones de la zona de salida, tampoco. Para evitar enfermedades cardiovasculares, tampoco. Sí han encontrado utilidad, sobre todo en los pacientes que tienen problemas de dislipidemias, colesterol o triglicéridos altos, para llevar un control adecuado. Sin embargo, como platicábamos, el paciente precisamente con cirrosis no es tan frecuente que tenga un problema de dislipidemia o de un incremento del colesterol. Al contrario, tiende a tener colesterol bajo. Entonces, no le vería yo utilidad como parte del tratamiento habitual del paciente que tiene cirrosis hepática. ¿Y para hígado graso? Para hígado graso. Para hígado graso tampoco. O sea, no hay evidencia científica que demuestre que disminuye el hígado graso. Lo único que ha demostrado efectividad para tratar el hígado graso es la dieta y el ejercicio. ¿La está haciendo Sofía o qué? No. La pregunta dice si el estado general del hígado se evalúa solo con transaminazas o con qué otros estudios de diagnóstico. El estado general del hígado prácticamente se evalúa clínicamente. Es decir, no solamente es la historia clínica ver los factores del riesgo que pueda tener el paciente para tener una alteración de enfermedad hepática. Sí, los estudios de laboratorio y de gabinete como una alteración del hígado pueden ser de ayuda, pero sobre todo es la historia clínica con el paciente, no el interrogatorio, el saber cuáles son los factores de riesgo, qué síntomas pudiera tener asociados a enfermedad del hígado, también a la revisión física y entonces sí orientar y pedir estudios de laboratorio para evaluar el funcionamiento del hígado. ¿Ayuda el inmunocal para la cirrosis? Tenemos con nosotros a la nutrióloga del equipo y dice que no hay evidencia para que el inmunocal funcione para la cirrosis. Algunos síntomas de complicaciones asociadas a la cirrosis. El más frecuente es las alteraciones del ciclo sueño-vigilia, que son como las principales etapas de la encefalopatía hepática, que es un detonante de la búsqueda de la consulta médica. Son pacientes que normalmente durante la noche no pueden conciliar el sueño, durante el día tienen mucha sopnolencia, ¿no? Entonces, empiezan también a tener alteraciones en el estado de ánimo y posteriormente empiezan a hacer episodios que difícilmente los podemos despertar. Eso es encefalopatía hepática. Entonces, es como un dato importante. El otro es el sangrado, ¿no? El sangrado varicial que puede ser manifestado por evacuaciones negras o bien con vómito con sangre. Podemos tener un incremento en el perímetro abdominal, que eso hablaría de asitis. Y cuando hay, además de aumento del perímetro abdominal, tenemos nosotros dolor y fiebre, eso hablaría de un paciente que pudiera tener peritonitis bacteriana espontánea, principalmente esas. Me piden que hable un poco lento, pero es un tema en la vida cotidiana, entonces pido una disculpa. ¿Qué recomienda para no dañar mi hígado si tomo cortisona y tengo hígado graso y quistes hepáticos? Ok. Lo primero es comentar justamente con el médico que esté llevando normalmente el seguimiento de la enfermedad hepática para justamente evaluar qué factores de riesgo, además de la cortisona o de los esteroides y del hígado graso, pudieran acelerar el desarrollo de hígado graso. Pero definitivamente sigue siendo como el pilar, y mencionaba que esto es como una cantaleta de los médicos con los pacientes, es una alimentación adecuada y llevar a cabo una actividad física. Un punto importante que se me olvidó mencionar es que la actividad física en el paciente con cirrosis es otro tema, porque el paciente con cirrosis hepática activa o que está descompensada, no puede hacer actividad física normalmente porque eso puede llevar a mayor descompensación. Entonces, incluso la actividad física está recomendada para aquellos pacientes con enfermedad hepática estable y siempre bajo prescripción médica. Entonces, en el hígado graso es diferente porque ahí no tenemos una enfermedad hepática, cirrosis hepática como tal, por lo tanto sí podríamos hacer ejercicio aeróbico y también la dieta para poder disminuir el hígado graso, porque esto sí es reversible. Los quistes hepáticos sí no son reversibles y hasta ahorita pues lo único que podemos hacer es darle seguimiento mediante estudios de imagen para ver el tamaño del quiste. ¿Cuál es el mejor estudio para monitorear el hígado y saber qué inquieta está? Ok, para los que no escucharon es, ¿cuál es el mejor estudio para monitorear el funcionamiento del hígado y saber en qué estado está? También es una pregunta un poco difícil porque, como decíamos, para evaluación inicial, si el paciente tiene preocupación sobre su estado de funcionamiento del hígado, es justamente buscar a un médico para que pueda hacer un interrogatorio dirigido, poder hacer estudios de sangre, principalmente la biometría hemática, porque estamos hablando que el número de plaquetas es importante, las pruebas de funcionamiento hepático, un ultrasonido del hígado, eso nos podrá dar una idea del funcionamiento del hígado. Existen otros estudios un poquito más avanzados para valorar el grado de fibrosis que pudiera tener el hígado y esto es el FibroScan, que lo tenemos aquí en Dica Sur, por cierto, pero eso ya nos hablaría más que del funcionamiento, nos hablaría del estado de fibrosis o el grado de fibrosis que pueda tener el paciente. ¿Listo? Bueno, después de todas las preguntas que tuvimos, que son preguntas muy variadas, esperamos que les haya servido de mucho esta plática, les recordamos que siempre tenemos nosotros ya a su disposición para dar consultas y para apoyo del paciente con cirrosis hepática en la clínica de gastroenterología. Entonces, en la Fundación Clínica Médica Sur les doy el teléfono, que es el 5424-7200 y el directo que es 5424-6850. Entonces, les damos las gracias por su compañía. Gracias. 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 Gracias.